No hay ningún águila aquí, ¿no? Me cargo un asesino Bueno Estoy tan cerca, Caroline Por favor, déjame hacerlo Todo lo que haces es por puro rencor, Edward No me mueve el rencor Sino el coraje ¿Coraje para qué? No queda nadie en tu vida a quien rencortes Dios os maldiga a todos Me basto para esto Maldito inepto Siempre buscando destruir el lugar de Forjar Aunque sea Forjarte a ti mismo Déjame en paz Cambia el rumbo, Edward Cambia tu maldita rumbo Al que te que sea tarde Hostia No me acuerdo de las frases Capitán Kenway Se te ve falto de espíritu Dios La cabeza me está matando En pie Me pusiste en un aprieto, Ade Debería guardarte rencor Por haberme dejado con Roberts Pero la verdad es que me alegro de verte Yo también Y te complacerá saber que tu yacto sigue de una pieza Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Edward Tengo asuntos que atender Ade, escucha Cuando tu corazón esté listo Visita a los asesinos Entonces comprenderás Vale, ¿dónde coño estamos? Vale, escúchame ¿Dónde está la taberna de aquí? Porque es lo único que me queda Es lo que me falta La taberna ¿Dónde coño está la taberna? Espero En lo que espero Voy a mear Y a por un helado Que me apetece En cuanto vuelva te leo A la taberna Gracias. 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 La estoy. Vamos a pedir bien una ladita. Hola, has puesto un vídeo Es que tenemos quitado los links Va, pues Lo miro en un momento Gracias por ver el vídeo Vale A ver, taberna Ah Ah A mí no me sale ¿Qué coño? ¿Qué coño? O sea, está aquí En teoría Pues voy para allá, yo no sé Pero a mí no me sale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? He pasado por aquí ochenta veces No me salía Ahora sí me ha salido ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? O sea, no, no es broma He pasado por esta puerta muchas veces No me había salido. No sé por qué me ha salido ahora. Muchas gracias, tío. Es que he pasado por aquí varias veces. Ahí está el problema. Hay algún momento en el que dije, tío, a lo mejor está haciendo algo mal. Pues se me ha bugueado. Cualquiera de las dos vertientes me las hubiese creído igual. Vale. Eso quiere decir Que solamente tenemos Un sitio Sin Sin completar del todo ¿Qué es este? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Un tesoro? ¿Qué es este? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y ya? ¡Soltad la toda! Y después de esto, ya nos quedaría hacer una historia, y creo que una cosa más. Porque, como tal, ya tenemos todo. Yo este juego me lo hice al 100% en su momento, y ahora, como estamos con lo del Mirage, dije que me va a hacer los principales al 100% otra vez. Por ahora ya vamos, el 1, el 2, la hermandad, el Revelation, el 3, ahora el 4. El rogue ya lo tengo instalado para, si terminamos hoy pronto, darle. Si terminamos hoy tarde, ya para mañana. Ya le daríamos al siguiente el Unity, el Syndicate y demás. ¡Gracias! 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 Un poquito de después, pero bueno. Coño. Estamos terminando de hundir, joder. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Nos estamos yendo ya? ¿O...? Joder. Hay... No, no. Solo se engaña, que es engañas. No hay hundir. No hay hundir. En la caja del piso gegeben de nuestro lado. Los pies estaban en la caja del jugo. Seguimos en esta caja del jugo. No, no, no... Durante la caja del jugo. Les cuento el jugo. Voy a hacer tres fragmentos que cada uno está en una esquina Y como cada uno está en una esquina y creo que van a ser de saltos todos Nos van a tocar la polla mucho Pero bueno Pues sabes que yo creo Que en PC Son más fáciles de pillar Por los fotogramas Rollo Se mueven más lento Literalmente Las salomas